Molestos por el nombramiento del director, este lunes 9 de febrero, padres de familia decidieron no enviar a los pequeños al centro educativo, esto como medida de presión contra el Ministerio de Educación Pública. Como ya habíamos informado en SN Sur Noticias, en el cantón de Pérez Celedón solo había tres casos de conflicto conocidos por el ministerio antes de ingresar a clases. Los padres de familia tienen claro que hasta que no se reubique al director de apellido Marín, no enviarán a los niños a clases. Él estuvo hace varios años trabajando en esa institución y el trabajo que él realizó dejó mucho que desear porque la escuela no progresó. Bueno, primero que todo la seriedad del Ministerio de Educación, porque ¿cómo es posible que un ministerio como ese nos agarre de burla? Porque a la regional llegó un documento, que don Roberto por cierto me dijo que me lo iba a dar ahora, donde a ese señor se le reubica otra vez a la regional. Porque ya nosotros empezamos el proceso para que él no viniera. ¿Por qué? Por las malas referencias que tenemos de que él estuvo, bueno, no lo aceptaron en otras escuelas por conflictos que tuvo ahí. Los padres de familia acá de este lugar han tomado la decisión de no enviar los niños a la institución hasta que se solucione el caso este. Conocen de antemano que los principales perjudicados serán los estudiantes, sin embargo, no están dispuestos a ceder. Nosotros tenemos conocimiento de los que van a salir perjudicados son los niños, pero es una buena ocasión para que el Ministerio de Educación entienda y tenga un poquito de responsabilidad hacia las instituciones. Ellos sabiendo de que es una persona que no es indicada, vienen y la mandan para un lado y para el otro, pudiendo hacerlo lo más fácil. Precisamente en el lugar se encontraba el supervisor del circuito, que confirmó que ya están buscando una solución al problema. Bueno, en estos casos el procedimiento es, bueno, presentarse a la institución, en mi caso, como representante del Ministerio de Educación Pública, levantar un acta informativo de cómo está la situación y hacer el informe respectivo a las autoridades del Ministerio. Posteriormente hay que levantar ya la información propia de los padres de familia, escucharlos, ver cuáles son las quejas, qué es lo que ellos plantean. Igualmente, levantar un acta y enviarla a las autoridades del Ministerio de Educación para que procedan conforme. El MEP ya conocía de esta situación, por eso se estima que en una semana ya podría estar resuelto.